El próximo jueves en el Consejo de Administración de Isadeco vamos a ampliar la plantilla de nuestra empresa pública. Serán 29 plazas, de las cuales 11 serán de promoción interna y 18 serán de promoción externa. Las plazas que se aprobarán en el próximo Consejo de Administración, los exámenes tendrán lugar en el primer semestre del 2019. Con esto lo que pretendemos es seguir ampliando la empresa pública, seguir generando músculo desde el punto de vista del capital humano de la empresa y seguir apostando por lo público y seguir apostando por que la gestión de la recogida de residuos y su tratamiento posterior en la ciudad de Córdoba sea 100% pública. Estamos relativamente contentos con esta ampliación que vamos a hacer de la plantilla, pero desde luego la tasa de reposición que nos impone el Gobierno de España, el anterior Gobierno de Rajoy y en este caso también el Gobierno de Pedro Sánchez, que no lo ha modificado, hace que aún necesitemos mucho más personal, no solo en nuestra empresa pública de Sadeco, sino en el resto del Ayuntamiento de Córdoba y las empresas públicas y organismos autónomos. Por tanto, dentro de las limitaciones que la tasa de reposición y la ley no obliga, nuestra empresa pública sigue generando puestos de trabajo de calidad y puestos de trabajo que sigan manteniendo una empresa pública 100%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!